¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en SkinClub con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segundo vídeo del día, en este caso vamos a ver a Simple, a Simple, como queréis llamarlo el mejor jugador del mundo de Counter Strike, abusando de jugadores profesionales en eventos presenciales, en eventos online de locos, los clips que vamos a ver. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a disfrutar del mejor jugador del mundo. ¡Let's go! Vamos al lío, chicos y chicas. Han dedicado un vídeo a Simple de las mayores humilladas que ha hecho, como por ejemplo esa, haciendo ese 360 de locos con el AVP. Vamos a ver, aquí con el Scout, perfecto. Saltando de Jump Shock. Dupree, que no se lo puede creer. Este clip es famoso por la reacción de Dupree. Vale, vamos a ver a Simple. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me acordaba de esto! ¡Que no me acordaba de esto! Quiso acuchillar a dos. ¿Vosotros sabéis lo que sacan del partido esto? Creo, de hecho, que Navi ganó ese partido y bastante suelto, las cosas como son. No sé si fue el del 3-0, pero Navi estoy completamente seguro que ganó. A ver, está Fox ahí. Simple escondido. ¡Ay, ay, 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 Fox! ¡Eres una leyenda! Pero la mullada que te vas a llevar va a ser de locos. ¿Esto dónde fue? ¿En España? ¿En la Blast Pro de España? Porque era presencial, yo creo que era la Blast Pro de España. JW creo que es. Ahí lo tenemos. Logo de Fanatic. AWP, tenía que ser él. Haciendo el fake. De que baja. Y ahí tenemos a Robs. Dice, mira, simple diciendo, Robs, ¿de verdad te has tragado eso? ¿De verdad? Don humildad. Simple. Otra vez, como sea otra vez JW me descojono, eh. ¿Planta? ¿Cómo ganar una ronda sin gastar una bala? Vale, era Krims. Era Krims. Vale. Simple tiene para todos lo del antiguo Fanatic. Ay, Kenny. Ay, Kenny, que no te hagan nada. Este fue en el Showmatch ese. Nada, no te da tiempo. No te da tiempo, tío. Qué cabrón es. Qué cabrón. Eso fue cuando Simple estaba en Liquid, tío. Y ganaron, y ganaron, y ganaron. Estas cosas molan. O sea, a mí sinceramente me gustaría ver otra vez un NA contra Europa. También molaría Latinoamérica. Eh... Yo qué sé. Asia. Sería guapo con un mini Mundial. Ahí tenemos a Simple. Joder, qué fijación tiene conjunto W. Yo creo que como sabe que se tiltea de la hostia. Encima en una Echo. En un 14 a 14. O sea, imaginaros que falle el cuchillo. Y JW coge un arma. Es que eso hubiera sido una auténtica barbaridad, eh. La flaseada. Vale. Es que es un psicópata. Es un psicópata. Para ya, Simple. Para ya con las mulladas. Yo pensaba que iba a ser más, pues, jugada locaje que tanta mullada. Las cosas como son, eh. Ay, 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 ay. Esta la sabéis todos. Esta la sabéis todos. Nitro... Ya sé por qué te fuiste a esa Valorant. Nitro... Tiene sueños con esa Dragon Lore. Tiene sueños con esa puta Dragon Lore. El Gico diciendo... Me voy yo también a Valorant porque es madre del amor hermoso lo que acaba de pasar. Bueno, la mullada. En un 2 para 5. ¿Cómo se ha podido colar? ¿Se hace a Hugo? No sé si se llevó a hacer la ronda, pero de locos, eh. ¿Mismo partido puede ser? ¿Qué le pasa, tío? Es que no duda, eh. No tiembla. O sea... Y lo gracioso, bueno. Es que recuerdo cuando intentó mullar... No sé si fue a... A Nitro cuando... En ese comeback de Liquid en Dust2. Que por eso... Perdieron la partida, eh. Es que ese tipo de locura se ha costado partidas a Navi, para que lo sepáis, eh. Bueno. Es Navi ahí haciendo esa complexity. Quiero contra Stralis. Vamos a ver, Dupree. Hostia, la bugueada, eh. ¿Os acordáis con el bug este? Que estaba en todas las skins de la... ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo de la skin. Pero sabéis cuál os digo, ¿no? La Neon Rider, creo que se llama. Cuidado, cuidado, Dupree. Cuidado, Dupree. Ahí te la llevas. Es que yo creo que a Simple le tiene que tener maniada la hostia. En el sentido de este gilipollas. Lo que está mullando todo el rato. Estaba disparando al suelo. Me ha parecido a mí. De este me acuerdo, que es saltando. Si no me equivoco, el estar arriba a la izquierda iba a saltar. Ahí creo que está subiendo. 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bueno, bueno, bueno. El entrenador diciendo la que te acaba de caer, compañero. Mira el público ahí diciendo... Este cabrón. Navi Astralis. Otra muchacha de Astralis, por favor. Vale, es una eco. Es una eco de Navi, eh. Es una eco... Uy, 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 uy. Bueno, al menos economía para una AVP ese cuchillo ha dado. Porque os recuerdo que son 1.500. Fijaros, Simple ahí tenía 5.600. Eso le ha dado el AVP, eh. No te creo. ¿Alguna habíais visto eso? ¿Alguna habíais visto eso? ¿Alguna habíais visto eso? De verdad es la vuelta a hacer, aunque sea lo que sea. Pero encima encima de un boli. ¿De verdad? Un 1.000.000. No para 2, eh. Vale. Es absurdamente bueno, es que que haces contra eso, que haces contra eso, por dios. Que es Freeberg, que es Jason, que es Fer, por favor, por favor. Estoy como cuando estás enamorado, ¿no? Pero viendo así play. Es que de verdad es una rabia tener a WP que te venga este tío y te dé un diguelazo en la boca. Se ha hecho dos taps ahí. Esto es FPL, ¿eh? Qué gracioso. A Kaidi encima, tío. A Kaidi, que es un jugador español. Pues nada, chicos y chicas, de corazón, espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Chao. 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 ¡Gracias!